qué pasa gente bienvenidos a un nuevo vídeo de ganando cripto monedas gente hoy vengo con un nuevo vídeo de meme coins de shitcoin que le gusta mucho ya saben que estas monedas están dando buen buen rendimiento últimamente entonces sé que le gusta mucho este tipo de monedas y hoy les traigo una moneda que salió exactamente hoy saben que conseguir monedas que salen el mismo día es bastante difícil y bueno veremos que esta moneda sea algo bueno también los invito a que se unan al canal de telegram de ganando cripto monedas donde todos hablamos de monedas compartimos información y así todos nos benefician y la moneda skate coin es una moneda meme así como de shiva como las doge como podría decirse 6 moon y este tipo de moneda esta es una moneda que está en la binance smart chain es que se puede comprar por pancake y que apenas salió hoy como dije hoy vamos a ver un poco su característica esta moneda parece que va a apoyar más que todo a lo que es los memes así que ésta si va a ser realmente una meme coin o eso parece ser aquí nos dicen lanzamos cake coin con la intención de agregar valor real al mundo de los memes el coin permitirá a los creadores de memes crear y ganar con su meme de forma descentralizada y es que ellos están lanzando como una red social o algo así en el cual la gente puede publicar sus memes y ganar un poco de cake con poder publicar sus memes acá se pueden ver algunos memes y la gente que publicó estos memes pueden ganar algo de cake que es la moneda nativa de acá y por sus memes así que tiene una funcionabilidad diferente a lo que usualmente estamos viendo ya sabemos que doge exactamente no tiene una funcionabilidad shiva su swap que van a lanzar y save moon tiene otras funcionar funcionabilidades bueno en agricultura de contenido ellos reservaron el 35 por ciento del cake para recompensar a las personas que publiquen sus memes mantenga presionado bueno esto está mal traducido pero mantenga el token y se gana el 1 por ciento ya que este token tiene 3 por ciento de comisión y por tener el token se va a ganar uno el 1% que se reparte entre todos los holders esto quiere decir que por cada transferencia el 1% que le cobran a las personas lo reparten entre todas las carteras 1% va a ser para los creadores de contenido y otro por ciento va a ser para que más acá nos dejan un vídeo de youtube no lo voy a explicar por el copyright capaz me da y vamos a ver la comparación con doge de la moneda hay un suministro de una cantidad bastante grande y doge un suministro ilimitado eso quiere decir que le puede dar un buen valor a esta moneda el incentivo el 1% de cada transacción ya saben no los dan a todos los holders y en doge no hay ningún incentivo no hay ganancia hold y gana aquí está el 1% bueno el incendio le dicen es la que las quemas o sea 1% se van a quemar el uso plataforma defi meme también vienen a lo mejor con su defy la tokenomic es la información del token 35% vale ecosistema meme que van a estar repartiendo a los que publiquen meme en la plataforma 30% liquidez para que se puedan hacer las transferencias 15% listado en bolsa para los exchange para que se pueda alistar en diferentes exchange 10% para marketing para que se pueda pagar el equipo de marketing y se pueda conocer la moneda 10% para el equipo y desarrollo a futuro para que quieren crear aplicaciones a futuro también mediante este token como comprar se puede comprar desde la tour wallet y meta max desde pancakes aquí está el contrato ya saben que esto no lo estoy haciendo con ánimo de que compren la moneda ni mucho menos simplemente estudiando la información para que ustedes puedan conocer una moneda nueva y que podría tener potencial pero no invito a nadie a comprar la moneda ni me agarre me hago responsable por las pérdidas que puedan tener aquí aparece la zona de preguntas como comprar el contrato esto ya lo tenemos algo bueno que también vamos a ver en esta plataforma es que no sé si le pagaron ojo o realmente lo hicieron por porque vieron un proyecto bueno en yahoo pero fue publicado un artículo sobre la moneda y dice que con una plataforma una plataforma de creación y producción de contenido de mes basada en servicios públicos con mecanismo de combustión algo espectacular aquí habla más de lo que estuvimos hablando anteriormente igual van a poder entrar a la página web y ver un poco sobre la moneda yo les voy a dejar la página web en los comentarios no la descripción para que también la puedan ver también hay un artículo en business insider en algunos socios que realmente no puedo decir si es así porque no me da ningún link para yo verificar pero sin embargo veo que los artículos que se hicieron si si fuesen si fueron publicados ahora vamos un poquito a la gráfica la gráfica podemos ver que exactamente solamente tiene un día así que los movimientos pueden ser bastante cortos o bastante poco sin embargo el que invirtió al comienzo de salir la moneda y su un por ciento porque salió con un precio de 000 pero digamos que 1279 y ahora tiene un precio de 2248 eso en unos cuantos unas cuantas horas en aproximadamente cinco horas la moneda subió esa cantidad también podemos ver que la cantidad de personas que están comprando es alta podemos ver que es muy 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 algunos el podemos ver por aquí con cantidades altas de venta y seguramente esas fueron las personas que entraron acá pudieron hacer un por dos y simplemente vienen una cantidad alta y se salen haciendo un por dos y por eso también hicieron estas subidas sin embargo ya hay personas que están comprando ahora entonces puede ser que se mantenga las compras están siendo compras pequeñas por lo que veo en 98 dólares 44 dólares y acá veo 2 dólares 66 dólares 13 dólares y cantidades pequeñas pequeñas y que estas son las personas que obviamente hacen que el proyecto aguante esos pequeñas hormiguitas están ahí comprando y lo hacen hacen que el proyecto aguante y sigue adelante los holders hay 5000 holders en un solo día es bastante muchísimo para un proyecto tan nuevo así que iba a este ritmo aproximadamente ya veremos cómo se comporta en los próximos días el volumen es bastante alto en un solo no llevan ni 24 horas y activó un volumen bastante alto así que también está bueno ver eso se puede comprar desde pancake yo compré 60 dólares en este momento no se ha movido mi inversión tengo 252 mil de esta moneda 252 millones de esta moneda sabemos que con chivas se ganó muy buen dinero esperemos que también suceda algo parecido con esta moneda aunque casos como chivas son bastante rebuscados y son bastante difíciles de conseguir más sin embargo algún beneficio se puede conseguir también gente espero les haya gustado esta información de kate coin y bueno gente suscríbase denle like no olviden unirse al grupo de telegram para que hablemos y tengamos más informaciones juntos nos compartamos información y ayudas entre nosotros adiós